Entonces nosotros queremos personas que nos apoyen, personas que nos ayuden a salir adelante con los problemas, personas que se burlan. ¿Se han burlado a alguien de usted? Sí, porque lo que pasa, veníamos y veníamos a presidencia, ¿qué vuelve a pasar? ¿Lo mismo? ¿De qué colonia es usted? De la colonia de Néstor Picasso, como la que siempre se burla. ¿Y puedo contar? Él es una de sus personas, él se burla siempre que venimos a alguien, la persona indica es que se burla. ¿Por qué? ¿Porque somos pobres? ¿Porque somos humildes? Esas personas humildes son las personas más indicadas para asaltar a esas personas a decir. Nosotros somos bastantes, somos una cantidad de más de 2.000 o 3.000 personas. Entonces no es justo que las personas que se sientan dentro de presidencia se burlen de las personas que somos de bajo recurso. Porque las personas de bajo recurso se sientan. Entonces queremos que el señor presidente salga y nos dé la cara ahorita. No vamos a esperarnos, ahorita vamos a cerrar la cara.